Hola gente, hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a presentar otro proyecto, bueno, relacionado a la realidad virtual en esta oportunidad. Les voy a mostrar un mini juego, un pequeño script desarrollado para, más que todo, en primer lugar, les voy a presentar los movimientos de mi player, bueno, de mi jugador. En sí, en este juego está, más que todo, desarrollado con cubitos, algo básico, pero muy fundamental. Y bueno, como ustedes pueden evidenciar acá, mi jugador es un cubo de color azul, y bueno, los movimientos que lo he instalado, y lo he programado mediante un script que se llama este jugador, este player move, tiene una velocidad de 3, se va a mover utilizando las teclas direccionales. Para la derecha, para la izquierda, hacia atrás y hacia adelante. Y bueno, en esta oportunidad, las propiedades físicas, las cuales son necesarias, que tengan es normalmente un box collider, y que, bueno, lleve el script que es player move, y también sus físicas, ¿no? Que tenga su gravedad y tenga su propiedad rigid body. Y bueno, eso es con respecto al jugador. En sí, el juego, más que todo, trata de que, al momento de colisionar con un objeto en verde, el objeto se desaparezca e incremente la cantidad. O sea, el contador va a incrementar en uno, mediante, se va tocando. Más que todo, es para llevar una contabilización, más que todo, como puntos, para ver cuánto se ha matado, o al estilo tipo puntaje, ¿no? Ya sea, ustedes lo pueden poner más a detalle, como quieren que se muestre en pantalla, lo pueden poner, ya sea un puntaje por objeto. Bueno, acá lo que corresponde es que el tag sea player, del cubo el cual se refiere al jugador, en mi caso es el jugador azul, tiene que tener una etiqueta player, ya lo sí voy a enseñar en otros videos, como poner el player, para que lo identifique el script, y bueno, agregar el script, ¿no? Que es player move. Luego, acá tenemos los objetos cuales, al ser colisionados por el player, por el objeto azul, desaparecerán. Son otros objetos que tienen el boxcorridor activado y tienen el objeto script, como script, ¿no? Y bueno, una vez que incrementen acá, se irán desapareciendo uno por uno. Actualmente tengo 17, y bueno, lo vamos a ir probando. 17 objetos que desaparecen. Y bueno, lo voy a ir mostrando, ¿no? Ahí tenemos que ver con las teclas direccionales, ya colisionó uno. Ustedes pueden ver acá, ya está incrementando. Y bueno, ahí se puede evidenciar, ¿no? En sí, ahorita ya me caí. Y bueno, en sí, le voy a explicar cómo se ha desarrollado. En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido crear un script. Yo he creado el script de player move, que más que todo es para lograr simular los movimientos. Movimientos tales como moverse arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿no? Para eso acá tengo el código que he realizado, ¿no? Dentro de un update, movimiento horizontal y vertical. Ese es el movimiento, ¿no? Y una velocidad de 3, lo estoy configurando acá de 3. Pero se proponería sea más veloz o más lento. Y ya, por parte de los objetos, bueno, y también lo he puesto en la etiqueta player, para que me reconozca de qué es el player. Acá por objeto, todos los objetos en verde tienen la etiqueta objeto. Y también tienen el script de objeto. Y pues obviamente le ha puesto un valor. Y obviamente que al reconocer el player, al ser colisionado por el player, se destruya, ¿no? Desaparezca. Ya. Entonces es con respecto a los scripts que se ha utilizado. Y bueno, acá tenemos otro script que es el jugador. Bueno, y más que todo, ¿cuál? Acá se encarga de, obviamente, de llevar la contabilización de los jugadores, ¿no? Bueno, de los objetos, ¿no? Para que se muestren acá en pantalla. Hay declarado dos variables, puntuación y puntuación text. El cual se va redirigido por un canvas. Donde prácticamente lo muestro todo. Este, se va a mostrar, ¿no? Se va a mostrar y... Como acá, esta es mi ventanita. Lo estoy mostrando así. Se va a mostrar acá y... Bueno, lo que he hecho en principal lugar... En primer lugar es... Ir acá al leng... A UI. En text. Y sacar un texto, ¿no? Y... Como acá, en mi script lo estoy cargando al... Principalmente al jugador. Colocar acá el... Bueno, acá he puesto precio, pero... Normal se va a incrementar de uno en uno, ¿no? Y si quieren, se lo pueden poner... Ya sea así. Normal se aparece. O también lo quitan, ¿no? Lo centran así para acá. Para que se note, ¿no? En la ubicación que ustedes quieran. Y pues... Eh... Acá. Ustedes agarran... Se lo colocan acá. Text Legacy. Entonces, eso quiere decir que el jugador... Va a controlar todo. Y una vez que haga desaparecer los... Objetos. Va a aumentar de uno en uno. Y bueno. Y eso es el... El juego. Y se ha ido desarrollando. Y pues... Eh... No dejen... De compartir. De dar su like. Igual acá... Están los scripts, ¿no? Con el player movimiento. Objeto. Jugador. Bueno gente. Eso ha sido todo por hoy. Eh... Dejen su like. Suscríbanse. Y... Nada. Gracias. No hay... Signos.